El Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe Bueno, pues nos esperamos porque es una reunión importante en donde las personas de la iniciativa privada plantearían su visión de cómo ven a San Felipe Si tratamos de hacer un esfuerzo por resumir lo que ahí ocurrió, bueno pues fue una mala tarde para el gobierno municipal Porque pues todos, todos los que ahí asistieron, incluso a residentes extranjeros, pues pusieron del asco a la policía municipal Hablan de corrupción, hablan de que no cumplen su trabajo Tema pues casi central fue lo del malecón Que no se ha querido impedir la ingesta de bebidas embriagantes Y en ese sentido, bueno pues, escuchó el secretario de la Rosa Propuso algunas cuestiones ahí de grupos de vigilancia, organización de vecinos Que bueno, pues ahí también se ofreció una persona para hacer esto Y en ese sentido, bueno pues, realmente Pues ofreció algunas otras cosas como es Instalar cámaras de videovigilancia En la zona del malecón Pero si se ponderó este asunto Del malecón, ¿no? Se decía, le hicimos una pregunta a Daniel de la Rosa Que pensaba él Acerca de permitir la ingesta de bebidas embriagantes en la vía pública En esta zona delimitada que es el malecón Bueno, pues él dijo que con la ley no se negocia Y que la autoridad tiene que actuar Fíjense que hay algunas voces que dicen que no es toda la población de San Felipe La que está a favor de que se quite la bebida o la ingesta de bebida en la vida pública Pero con todo respeto, pues esa es una patraña Porque, pues esas vamos Vamos a hacer un plebiscito, un referéndum Una consulta popular Acerca de si debemos o no respetar los saltos en las esquinas Es decir, las señales de disco Para que los vehículos detengan su marcha En algún punto conflictivo de la viabilidad de la ciudad A lo mejor el ejemplo es burdo Pero bueno, es más o menos lo mismo Porque si no es la mayoría Los que quieren que se quite la ingesta de bebidas embriagantes en la vía pública Bueno, pues vamos preguntando si cumplimos o no cumplimos con la ley O con los reglamientos o ordenamientos O como usted quiera Entonces, eso no es un punto de vista válido Por alguna rara razón El ayuntamiento no le ha querido entrar a ese tema No quisiera yo especular sobre cuál es Pero, pues el asunto es que no lo está cumpliendo Y aquí lo importante y lo trascendente de esta reunión Es de que estuvo representado el ejército Estuvo representada la marina Estuvo obviamente el que encabeza el sector de seguridad pública en el estado Que es el secretario de la Rosa Naya Y bueno, en ese sentido van a tener que hacer algo necesariamente Para darle solución O una salida Entrarle al toro Entrarle al toro sobre este asunto Que bueno, según la postura del secretario de la Rosa Pues no puede ser que se permita O se siga tolerando la ingesta de bebidas embriagantes en el malecón Porque hay sectores que dicen que es un grupito Los dueños de los bares Que quieren que se vayan adentro de sus negocios Bueno, yo creo que cualquier comerciante quiere vender más Pero en este sentido Bueno, obviamente debe de tomarse en cuenta Que es una práctica insana Una práctica indebida Y para eso hay lugares en donde se puede efectuar Que están autorizados Y supuestamente regulados por la autoridad Pero como le digo Pues resumiendo esta reunión Fue una mala tarde para el ayuntamiento Se dijeron cosas muy fuertes de la policía Con todas sus letras De todos los ahí presentes Y bueno Pues ahora lo único que queda Es la respuesta de la autoridad Le agradezco muchísimo el favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós